¡Arriba, arriba, 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 arriba! Para toda la gente en casa, para todos ustedes acá lo de Mariana, suena la cumbia, vamos, arriba, a ponerle onda a la mañana, ¿vale? Para mi viejo, vamos papi. ¿Qué te has creído? Ojito conmigo, ¿de dónde tanta confianza? Mucho cuidado, llámese tu pasado, de tanto que hablas me cansas, no tendrás suerte esta noche, ni mañana. ¿Cómo es ese paso? Solita vine, solita vine, la vueltita, me voy. Vendrá el consuelo cuando imagines lo que te doy. Solita vine, solita vine, solita me voy. Ojito conmigo, solita me voy. ¡Eso! ¡Vamos, fera, baila la cumbia! ¡Vamos, dale! Te has confundido, aunque engañe mi vestido, de todas soy la más tranquila. Ay, caramelo, no me moverás un pelo, ponte al final de la fila. No tendrás suerte esta noche, ni mañana. Solita vine, solita vine. A ver, mis coristas. ¡Vamos! Vendrá el consuelo. ¿Con qué te doy? Bailamos ahí, mirá. Solita vine, solita vine. La vueltita. Me voy. ¡Ay! Ojito conmigo, solita me voy. ¡Uh! ¡Vamos! Muy bien. Lo de Mariana. Suena la cumbia. ¡Vamos! ¡Uh! Solita me voy. ¡Vamos! ¡Eso! Y siempre dejarte con las ganas. ¡Una más! Solita vine, solita vine, solita me voy. Tendrá el consuelo cuando imagines lo que te doy. Solita vine, solita vine, solita me voy. ¡Oh, oh! ¡Oh, ojito conmigo! Solita me voy. Estamos todas para la academia. Pero por supuesto. ¡Vamos a la academia! ¡Bien, bueno, bueno! ¡Y nos vamos! Muchas gracias por estar ahí todos los días. Gracias.